La Arecep aprobó una rebaja en el precio de todos los combustibles que favorece principalmente a los consumidores de gasolina super y el gas. Concluido un proceso de consulta pública y de conformidad con la metodología vigente, correspondió aplicar una disminución de 39 colones en la gasolina super. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos aprobó disminuciones en los combustibles esta tarde, las cuales quedan así. En la gasolina super tenemos menos 39 colones, en la regular menos 6 colones, el diésel menos 9 colones por litro y en el gas licuado de petróleo menos 595 en el cilindro 25 libras. Con este panorama, la gasolina super costará 720 colones el litro, la regular 703 colones, el diésel 574 colones el litro y el gas GLP 6563 colones el cilindro. La evolución favorable de los precios internacionales de los productos terminados que importa el país, así como el tipo de cambio, son dos factores que explican esta rebaja. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos inició el proceso de publicación ante la imprenta nacional para que sea publicado a la brevedad posible, previendo que esta rebaja coincide con el inicio del periodo de vacaciones de medio año.